Nosotros recibimos en la cabina a Carlos Peña, precandidato presidencial, presidente de su movimiento Generación de Servidores. Yulisa, gracias. Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. Qué placer más inmenso estar aquí, don Andrés. Un placer, José Luis. Un gran placer, un honor estar aquí entre ustedes. Él es Eduardo. Eduardo Núñez. Don Eduardo, un placer, don Eduardo. Encantadísimo, un éxito en esta carrera que emprende. De saludar, si me permiten, por favor, a don Isabel, de un bienvenido. Saludar, como no, a don Willy. Y a alguien que no veo acá y porque siempre oro para que el Señor le permita restablecer toda su salud. Nuestro buen amigo Domingo Antonio Páez, cuya petición hacemos en público al Dios del Cielo para que complete la obra que sé que ha iniciado en la vida de Domingo. Muchas gracias. Te lo agradecemos de verdad. Domingo está recuperándose. Una etapa difícil, pero... La está enfrentando con mucha valentía y dedicación. Bueno, deberíamos comenzar por preguntarte cómo anda la campaña. Un pequeño paseo por la campaña, las ideas que ha puesto en circulación. En los debates he visto declaraciones tuyas muy, pero muy polémicas. Y por lo tanto, sería bueno oír de tu propia voz cómo va la campaña. Don Andrés, gracias al Señor y a este pueblo que nos escucha a través de la Z101. Me suena familiar este lugar, ¿no? Sí, me veo en un lugar que me resulta con mucho espacio. Los únicos van a cambiar la mesa, ¿no te diste cuenta? Sí, sí, eso veo con mi imaginario mental. Agradecerle al pueblo dominicano la acogida que ha estado dando a nuestra propuesta a generación de servidores. Hemos recorrido el país prácticamente dos veces los 158 municipios. Cada lugar, cada provincia del territorio nacional ha sentido la presencia nuestra. Hoy tenemos, gracias al Señor Estructura, los 158 municipios de la República. Generación de Servidores como partido está sometido a la Junta Central Electoral y, gracias a Dios, estamos recibiendo informaciones muy favorables de las evaluaciones que se han estado haciendo. Hoy mismo recibí una noticia muy agradable por parte de las personas que dan seguimiento en la Junta Central Electoral al expediente de generación de servidores. Hemos ido superando las evaluaciones, todas las que se nos han hecho hasta el momento. Y lo que estamos diciendo al pueblo es que hay alternativas. Que no es verdad que estamos secuestrados por una partidocracia que se convierte en un Goliat invencible. No, eso es con lo que nos quieren convencer. Nosotros hemos llegado a estructurar un pensamiento en el cual hemos definido como el antiguo régimen al matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y de manera lamentable, tengo que decirlo, eso es lo que nos ha gobernado en el último medio siglo. 50 años de gobierno del antiguo régimen, donde lo peor del empresariado ha financiado a lo peor de la política para que esa gente sea quienes dirijan las riendas del Estado y el erario. Nosotros estamos proponiendo algo diferente. Y quien se lo está proponiendo es alguien que dio su vida y su juventud a un partido del sistema, al partido viejo, como defino ahora al partido de la liberación dominicana. Viejo no por la membresía simplemente del mismo, sino por sus postulados. Viejos por su accionar, viejo por la hegemonía con la que pretenden manejar la cosa pública. Viejo por la soberbia con la que uno escucha la dirección del PLD expresarse y como han confundido lo que es el aparato partidario con el aparato del Estado. Pretendiendo hacer una fusión del uno con el otro que es imposible en un Estado democrático y de derecho. Estamos recorriendo el país, estamos diciéndole a los 800 mil nuevos votantes que van a presentar y que tienen el derecho de votar en el año 2020, que no tienen que cometer los errores que han cometido probablemente sus padres y sus antepasados. Que pueden ellos construir un destino diferente. Que la República Dominicana que nos han entregado no es la República Dominicana por la que los prohombres que construyeron este proyecto de nación entregaron su vida a propósito de hoy celebrarse el 164 aniversario del fusilamiento de Antonio Dubergé. Entonces, ¿estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de que el país que nos merecemos nos lo han negado y no han entregado una caricatura de país con gobiernitos, como yo defino los gobiernos que hemos tenido. Gobiernos que han sido cosméticos. ¿Por qué cosméticos? Porque no han ido a la raíz de los problemas nacionales. No han tocado la médula misma de las expectativas que el pueblo tiene. Y uno analiza este gobierno de manera particular. En este gobierno, como los anteriores, no nos pueden señalar un solo problema nacional resuelto. Usted analiza la Corea del Sur desde los tiempos de Park Chung-hee, desde la guerra de las Coreas, y se da cuenta que gobierno tras gobierno, en Corea del Sur se fueron resolviendo problemas... Del 55 en adelante. Se fueron resolviendo problemas reales de Corea del Sur. Usted analiza el Singapur de Lee Kuan Yew, y usted se da cuenta que año tras año, y gobierno tras gobierno, se fueron resolviendo problemas. Usted analiza la Taiwán de Chiang Kai-shei, y usted se da cuenta que gobierno tras gobierno se fueron resolviendo problemas. Sin embargo, usted escucha el discurso del profesor Juan Bosch en el 62, y las propuestas de solución a los problemas que Don Juan hacía en ese tiempo son las mismas que nos han hecho en los últimos gobiernos, y son las mismas que yo estoy haciendo. Porque no se han resuelto. Continúan los mismos problemas. Lo vamos a resolver con la gente, con la misma gente que nos ha gobernado. De ninguna manera. Ingeniero, pastor, es líder en muchísimos aspectos. Y debo decir que los tres ejemplos que ponen, a mí personalmente se me engrifa la piel, porque libertario como soy, cito mucho esos tres casos. Y una de las cosas que también ha ocurrido en esos países es que, pasado el tiempo, los políticos tuvieron la responsabilidad de acortar el tamaño del Estado, permitiéndole a la sociedad crecer. Mi pregunta es, Carlos Peña intenta romper, está intentando romper, y lo está haciendo con un discurso que a mí personalmente en muchos aspectos me parece muy claro, con una sociedad donde uno de cada diez dominicanos recibe un cheque, pensión, ayuda o bono del Estado al final de cada mes, con un Estado que es el principal anunciante en los medios de comunicación, con un Estado que tiene la esperanza, un montón de dominicanos que están fuera de esa nómina, de estar en ella, ¿cómo romper una inercia de 50 años, que usted menciona, para mí es más larga, pero de 50 años esencialmente en la democracia representativa, sin tocar la estructura, o por lo menos, o no sé si pretende Carlos en su programa, pretendiendo tocar, disminuir ese ogro que es el Estado Dominicano en su tamaño y funcionamiento. Ese ogro filantrópico. Exactamente. En términos generales, nuestra propuesta es disruptiva, José Luis. Nosotros no venimos a hacer una transición en el 2020. El planteamiento nuestro de gobierno no es un planteamiento de transición, ni siquiera de corrección, ni de parches, no, es de rompimiento. Lo que estamos planteando es una ruptura radical con el sistema que hasta ahora hemos tenido. Evidentemente eso cae mal a algunos sectores. Por supuesto. No conviene porque va a sacar de la zona de confort a quienes forman parte del antiguo régimen. Monopolios, oligopolios. A las ARS no les gusta que yo les diga que las vamos a eliminar en el 2020. Literalmente quedarán eliminadas. A las AFP no les agrada que yo les diga que las vamos a eliminar. Y con ellas vamos a obtener los 2.000 millones de dólares con los que vamos a completar el 5% para la salud. Nosotros sí decimos de dónde vamos a sacar el dinero para el 5% de la salud. De la supresión de las AFP. Oye, va a tener mucha gente a tu favor ahí. A ver, solo eliminando las ARS y las AFPs nos ahorramos cada año 2.000 millones de dólares. Con esos 2.000 millones de dólares más el 2.1% que se les da la salud en este momento, llegamos al 5% del Producto Interno Bruto para el sistema de salud que necesita República Dominicana. Para construir un circuito de 5.000 unidades de atención primaria en todo el territorio dominicano. Emplear 25.000 médicos familiares que van a estar en ese sistema. El médico familiar. El médico familiar. Que le molesta la figura del médico familiar a las grandes farmacéuticas. Porque reduce la población enferma de los países. Y el mejor sistema de salud no es el que más enfermo cura. Es el que menos impide, o el que más impide, perdón, que sus ciudadanos se enfrenten. Nosotros, José Luis, ¿qué estamos planteando? El tamaño del gobierno debe ser tan grande como sea necesario si esto es para darle bienestar a su país. Ahora, hay agencias del Estado que son simple y llanamente anacrónicas. Hoy yo veo el Fomper que va a inaugurar o entregar cien y pico de millones de pesos en obras en Santiago. El Fomper no debe existir. El Fomper debió desaparecer con la terminación del proceso de capitalización. Porque se suponía que eso era su misión. Tan simple como eso. No deben existir dos agencias como el Ministerio de Salud, por un lado, y el Servicio Nacional de Salud, por el otro, con funciones solapándose. Eso hay que fundirlo. No deben existir ministerios. Y me perdonan los jóvenes. Y le habla el candidato presidencial más joven que está recorriendo el país en este momento. El Ministerio de la Juventud no debe existir. No pida perdón. La sociedad se lo va a agradecer. Un gran ministerio de la familia que aborde los temas del ciudadano dominicano desde la perspectiva familiar. Y no que se vea la mujer compitiendo contra el hombre en una esquina, los jóvenes compitiendo con los envejecientes en otra esquina, los discapacitados en el Conadis compitiendo con los que no tienen discapacidades, y ver la familia como lo que es, un todo. Y desde ahí abordar las políticas públicas. Hay instituciones que las vamos a eliminar en el sector eléctrico. De las tres distribuidoras tendremos una sola distribuidora. De los nueve consejos de administración que hay en el sector eléctrico. Que cada miembro del consejo de administración le cuesta cerca de 10 millones de pesos al año a este pueblo. Bueno, pero todos sabemos lo que ocurre particularmente con esos consejos. que son asignaciones o clientelismo político. Ahí hay gente que no tiene la menor idea ni siquiera de cómo se apaga la luz. De electricidad no saben ni qué es lo que es. Que es una resistencia, un material conductor. Y figuran en esos consejos. Bueno, 10 millones de pesos salen cada miembro al año. Será un solo consejo de administración. Con las tres distribuidoras como una sola distribuidora de electricidad. De manera que se puede eficientizar. Lo mismo con las compras y contrataciones. Cada agencia del Estado tiene una dirección local de compra y contrataciones. O sea, allá en Pedernales, la gobernación de Pedernales, tiene su dirección de compra y contrataciones. Y así cada agencia del Estado en cada provincia tiene una dirección de compra y contrataciones. Eso se tiene que eliminar. Cada dirección de esta es una ventana que se abre para la corrupción, para el soborno, para el cuello. Crearemos el gran centro nacional de compras y contrataciones. Desde donde se operarán y se realizarán todos los procesos de compra y contrataciones públicas del Estado Dominicano. Carlos, tú has tenido un discurso un poco chocante en diferentes temas de la vida nacional. Y cuando decidiste salirte del partido que te dio espacio político durante muchos años, fue porque dijiste que ya no podías convivir con varias de las cosas que desde allí se daban. ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido tu estabilidad en esta candidatura política después de haberte ido del PLD? Bueno, Yuli, mira, el 80% de la gente que nos apoyaba, y fue de los insumos que tomamos en consideración ese 18 de agosto que decidimos renunciar del partido viejo, el 80% no quería saber del PLD. Del partido viejo. No quería saber del PLD. De cada 100 gente que nos siguen, 80 decía, lo queremos a usted, pero no queremos el partido al que usted pertenece. Entonces yo no iba a estar nadando contra la corriente de la gente que me sigue, pero también contra la corriente de mis principios. Un partido donde el secretario general de repente confunde la división doctrinaria de los poderes del Estado y pretender amenazar a un poder del Estado porque la decisión que tomó en el caso del Tribunal Superior Electoral no le conviene a los intereses coyunturales de esa organización, pues es un partido que perdió la mística democrática. El PLD no es un partido democrático y yo soy víctima de esa falta de democracia. Recuerdo que en la última asamblea del Comité Central en la que participé, el mismo secretario general que salió con esta panchotada jurídica e inconstitucional inclusive, de tratar de cuestionar la decisión del Tribunal Superior Electoral, me impidió tener la palabra en la asamblea del Comité Central, porque ahí va a decir yo lo que la gente sabe que yo creo. Que yo creo que en el PLD hay muchos ladrones, que hay muchos corruptos, que la dirección del PLD se ha corrompido de tal manera que ha llenado ese partido de PUS, que la dirección del PLD ha convertido esas siglas en sinónimo de corrupción y de putrefacción, que desde el PLD ya no se le puede dar esperanza a este pueblo. O sea, yo no me imagino, no me imagino a Danilo Medina en campaña, yendo a Higüey a decirle a los altagracianos que le va a resolver el problema del agua potable, cuando él sabe que tiene 3 mil millones de pesos enterrados ahí en la provincia de la Altagracia, y que no hay agua potable para los altagracianos. No me imagino ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina yendo a Cotuí y diciendo a la gente de Cotuí que le va a resolver el problema del agua, cuando no tiene Cotuí un acueducto múltiple, como nos decían los comunitarios allá, teniendo la presa más grande, el lago artificial de agua dulce más grande de la región del Caribe. No me imagino a Danilo Medina yendo, volviendo a San Juan, a decirle a la gente de San Juan que vote por ellos, cuando hasta un diputado acaba de perder San Juan, producto de la migración de los sanjuaneros que no ven expectativas de vida en la provincia natal del presidente. Y ahora acaba de decir el Banco Central de la República Dominicana que sólo en el año 2018 se perdieron más de 10 mil empleos en la zona agropecuaria, empleos del campo. Hay que analizar muchas cosas. El día que se le haga una auditoría real a lo que está ocurriendo con el dinero que se está entregando a través de las visitas sorpresas, aquí no habrá cárcel para la gente que tendrá que dar respuesta por el manejo irresponsable que se le está dando a esos fondos. Yo tuve un encuentro con unos productores de chinolas en el municipio de Puebla, en Barahona, y me dijeron, ingeniero, nos prestaron 15 millones de pesos, nos forzaron a coger 15 millones de pesos prestados a una cooperativa de productores para sembrar chinolas. Las chinolas no salieron ninguna, una sola chinola no se dio. Y ahora tenemos la mano en la cabeza que no sabemos de dónde vamos a pagar los 15 millones de pesos. Pero eso está pasando en muchísimos lugares. Lo que estamos diciendo es que el pueblo no puede esperar que del PLD, que del PRD, que del PRM y del Partido Reformista saldrá soluciones a los problemas trascendentales de la nación, porque están entretenidos en lo superficial. Nosotros estamos planteando una propuesta de gobierno que vaya a lo central de la realidad de nuestro pueblo. Un proyecto de nación que en materia energética esté dispuesto a enfrentar al cartel de la generación eléctrica. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a centralizar, por ejemplo, la importación de los combustibles. Que todo el combustible que se va a utilizar en generación de electricidad, entiérase, filo número 2, filo número 6, carbón mineral, gas natural, centralizarlo en manos del Estado Dominicano. Solo con esa centralización de ese combustible nosotros vamos a ahorrarle a este pueblo más de 250 millones de dólares al año de los cerca de 1.500 millones de dólares de subsidios que recibe el cartel de la generación. Yo pregunto, Carlos, oyéndote hablar, las sociedades se mueven a partir de un modelo económico. Hay un modelo económico en la República Dominicana vigente que se ha señalado muchas veces que ya no es un modelo económico adecuado. Oyéndote hablar, uno entiende que ese modelo económico tú lo destruye casi por completo. ¿Qué quedaría de ese modelo económico en un gobierno tuyo? ¿Qué quedaría? ¿Y qué tú sustituiría dentro de ese modelo económico o a partir de lo que quedaría por lo que tú le vas a confrontar, a quitar al modelo económico? Puesto que no hay títeres con cabeza en la propuesta que tú has hablado. Así es. Y es difícil desmontar la totalidad de un modelo que es operativo en el plano social que tiene un montón de injusticias, de deficiencias pero que tiene poderes tácticos hacia dentro de lo que constituye todo el aparato productivo que te lo pueden parar tú en la presidencia hacia lo que constituye toda la escala de redistribución de la riqueza producida hacia los capitales acumulados que forman parte de la riqueza social En fin, yo veo que tú sería un pequeño ciclón batatero que va a arrasar si Carlos Peña coge la presidencia mañana ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a quedar del modelo vigente que tenemos en la sociedad dominicana hoy? Don Andrés, en la misma Asamblea Nacional solo con decisiones administrativas estaríamos ahorrando miles de millones de dólares desde la misma toma de posición para así decirlo y alguien que me escucha y algunos me lo han dicho dicen, ingeniero, eso es utópico y yo les digo, le cito a Eduardo Galeano cuando decía que lo bueno de las utopías es que nos obligan siempre a ir un poco más adelante No, pues yo creo en eso yo creo en eso no me quedo en la utopía de ser Thomas Moreau sino que me voy más allá nosotros vamos a concentrar nuestra visión de gobierno en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nosotros vamos a financiar las micro, pequeñas y medianas empresas los países que enuncié anteriormente que se desarrollaron se desarrollaron sobre la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas que tiene que pasar por entregarle energía eléctrica barata con entregarle un modelo confiable de seguridad jurídica donde sepa que un gobierno no va a llegar con sus funcionarios a crear empresas que van a competir desde el gobierno en una competencia desleal con las micro, pequeñas y medianas empresas que ya están establecidas nosotros vamos a eliminar y es una propuesta que se le hemos dicho al pueblo vamos a eliminar el 6.1% del Producto Interno Bruto que cada año recibe el gran empresariado por concepto de exoneraciones y ese 6.1% lo vamos a reasignar en función de los empleos que estos empresarios le entreguen a nuestra juventud la política de pleno empleo es algo en lo que nosotros creemos creemos en el pleno empleo que no hay un joven dominicano que ande divariando calle arriba y calle abajo desempleado cuando le estamos entregando más de 234 mil millones de pesos al gran empresariado para que creen unos empleos que en 20 años no han sido capaces de crear y continuamos yo diría que atendiendo a elementos interesantísimos de su propuesta porque choca con tantas cosas tradicionales que tendríamos incluso que decidir por donde empezar una pregunta que la respuesta yo la conozco pero sé que muchos no Carlos tiene dentro de su propuesta algo que a mí me pareció muy llamativo e incluso lo descubrí por una coincidencia de criterios la idea de que el elemento contralor del Estado debe estar en manos independientes a mí me resulta yo recuerdo el día fue en Twitter cuando Carlos dijo no mira eso es parte de nuestra propuesta y yo digo ah bueno lo busqué y en efecto Carlos Pérez es el único que propone que el elemento contralor del Estado le hace Cámara de Cuentas y contraloría que a mí perfectamente podría ser un solo perfectamente podría unificarse en un solo un solo elemento esté en manos de alguien independiente que no tenga compromisos sobre todo políticos con el presidente de turdo que puede decirnos de eso porque yo diría que sería algo hasta natural y sin embargo solo un candidato a hablar de eso es Carlos Peña hay un tema de reforma institucional que Juan Bosch se lo prometió a este pueblo de llegar al gobierno no pudo llegar después del 63 y no se pudieron realizar esas transformaciones se esperaba que con la gente que sucedieron en el liderazgo del partido viejo a Don Juan esto se hiciera tampoco se hizo nosotros que creemos en materia institucional hay un legado impostergable que hay que entregarle ya a las futuras generaciones primero el tema del manejo de los recursos del estado el volumen de dinero que se maneja de manera discrecional esto no tiene nombre voy a revelar algo acá mire paralelo al ministerio de hacienda opera una mafia que administra los casinos las bancas de apuestas y las máquinas tragamonedas que sin mentirle maneja más de 30 millones de pesos en efectivo todos los días 30 millones de pesos todos los días todos los días y esa gente que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando sabe de lo que estoy diciendo esos dueños de máquinas tragamonedas en los colmados en los barrios que tienen que dar 3 mil pesos semanal a los inspectores que van con el sellito que le ponen detrás para que no la incauten esas máquinas los casinos que saben que tienen máquinas tragamonedas no reveladas no descritas y que no están contabilizadas por el ministerio de hacienda saben que tienen que pagar por esa máquina tragamonedas más de 3 mil pesos toda la semana en total en efectivo a nivel nacional sé que mucha gente está riéndose ahora porque son víctimas de lo que estoy hablando se maneja 30 millones de pesos en efectivo en esa mafia paralela o sea hay una serie de cosas que están en el aire por falta de controles que estamos planteando nosotros con respecto a la cámara de cuentas constitucionalmente establecer que la cámara de cuentas sea entregada al partido de oposición o a los partidos de oposición contrario al partido de gobierno por ejemplo generación de servidores gana las elecciones en el año 2020 y derrotamos al PLD y a todas esas hierbas viejas del antiguo régimen bueno cojan la cámara de cuentas ustedes supervisenme fiscalícenme me pongo en las manos de ustedes y si de verdad ustedes son políticos como decía Maurice Dubergé Maurice Dubergé decía que no solo se gobierna un país desde la conducción misma del estado sino también desde la oposición claro oígame estos gobiernos que hemos tenido no hubieran resistido una oposición con Juan Bosch en la oposición con Balaguer en la oposición o con Peña Gómez en la oposición en Estados Unidos siempre se dice que Adlai Stevenson fue más importante para los Estados Unidos que muchos que fueron presidentes como opositor sin lugar a dudas porque la oposición si es seria si es responsable si no anda buscando contratitos si no anda vendiéndole semillas al gobierno y si no anda vendiéndole cementos al gobierno esa oposición puede hacer un rol responsable puede usar un rol que marque la rienda inclusive que el gobierno mismo va a tomar lo mismo pretendemos hacer con la justicia una reforma constitucional que surga de un referéndum donde vamos a incluir que los jueces de las altas cortes entiéndase los jueces del Tribunal Superior Electoral del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia al igual que el Procurador General de la República sean funcionarios electos cada cuatro años que vayan al escrutinio popular y que si usted fue el juez del no al lugar que el pueblo sepa mire este fue el juez que dio el no al lugar a tal corrupto entonces vamos a castigarlo ahora para que no sea juez nunca jamás este fue el procurador que presentó el expediente pusilar y meyacobarde de Odebrecht vamos a castigarlo en estas elecciones y vamos a mandarlo para su casa si por el contrario aparece un candidato que tiene que ser de carrera tanto en la judicatura como en el ministerio público que se le diga a la gente no mire ese fue el que metió preso a los corruptos ese fue el que metió preso a tal narcotraficante ese tipo o esa mujer merece ser una juez o una jueza de una de las altas cortes o merece ser procurador o procuradora general de la República Carlos vamos a abrir los teléfonos para que los escuches los seguidores de la Z los radio escucha puedan hacerte una que otra pregunta vamos a tomar seis llamadas en lo que queda de entrevista para que la gente hable converse directamente contigo y te presente sus inquietudes de cómo sería un gobierno de Carlos Peña en una eventual circunstancia porque aquí se dice que ganaría el PLD o el PRM pero en una eventual circunstancia de que la sociedad decida por un candidato que no sea el tradicional vámonos con la primera buenas tardes su pregunta para Carlos Peña adelante sí me convence el discurso del PRM pero lo único que yo no oigo decir es de que va a meter preso a todo el corrupto los presidentes no meten preso hay que recordar eso también es una inquietud muy válida y voy a revelar lo siguiente el presidente que surja en el año 2020 si no está dispuesto a enviar a la justicia a los corruptos es un presidente que no durará un año en el gobierno el pueblo no va a tolerar más impunidad a partir del año 2020 por eso asumimos el compromiso de una justicia verdaderamente independiente el primer procurador nuestro durará un año porque al segundo año tendrá que someterse a votación ese procurador general de la república y el que surja del voto popular de los dominicanos después del referéndum al que someteremos la propuesta constitucional ese será el procurador general de la república al cual yo no tenga el presidente no tenga ninguna incidencia sobre él ni pueda darle órdenes como sabemos que en este momento se le da siguiente llamada buenas tardes su pregunta para Carlos Peña Carlos ¿cómo estás? tanto tiempo un abrazo un abrazo gracias igual hace mucha falta ahí en la seta Carlos esto está hecho un desastre señores la verdad que estamos preocupados todo el pueblo porque no sabemos para dónde vamos señores Carlos ponte en esto Carlos por favor que necesitamos un cambio estamos en esto estamos en esto y usted es parte de generación de servidores la siguiente pregunta para Carlos Peña buenas tardes muy buenas tardes Carlos Peña mi hermano Juan Miguel Mojena un abrazo óyeme el gobierno de la tarde está bendito hoy con la presencia tuya qué brillante mentalidad tiene ese aspirante presidencial si los dominicanos tuviésemos un chin de materia gris esa propuesta la comprásemos porque yo oigo propuesta tuya que no se la he escuchado ni siquiera Barack Obama hermano porque eso de eliminar radicalmente las ARS y las AFP yo creo que es una propuesta que te tiene que llevar a la presidencia nada más por eso y muchas otras más estoy contigo el pueblo dominicano debería apoyarte porque tú eres un tipo que tiene una mente grande que Dios te acompañe gracias bendiciones llamada para Carlos Peña cuál es su pregunta se cayó esa era internacional buenas tardes su pregunta para Carlos Peña buenas tardes adelante Carlos Peña yo no te voy a hacer pregunta porque tú has dicho todo lo que un pueblo quiere oír tú eres un ángel que Jehová nos has regalado sigue para adelante que tendrás el pueblo para ti gracias amén recibo esa palabra última llamada para Carlos Peña mira el panel está lleno Francis se pueden tomar dos más dice Francis que dos más eso es lo bueno de estar pegado con los compañeros buenas tardes adelante tiene su payola aquí sí quiero decirle a Carlos Peña que toda esa propuesta la tenía el PLD y miren el desorden que está aquí un solo problema no ha resuelto el PLD se dio no va para robarse los cuartos de los impuestos de nosotros él no sé vamos a ver si cogen que sea cinco votos por eso renunciamos del PLD porque no se cumplieron las cosas que le prometimos en ese momento al pueblo y la dirección decidió recorrer otro camino lo peor que puede hacer un pueblo es llenarse de pesimismo de desesperanza denos la oportunidad y luego júsenos por nuestros frutos pregunta para Carlos Peña buenas tardes en el tránsito aquí la pregunta es romo y cerveza bueno antes de ese tremendo aporte que aporte tremendo aporte una pregunta quizás con respuesta corta Carlos se dice que los grandes cambios políticos ocurren cuando la base de la sociedad se divorcia mucho muchísimo deja de entenderse con la élite política que la gobierna se podría decir que ya se amadurece ese paso tú entiendes en este proyecto que la sociedad dominicana lo está dando en otros países ya los partidos tradicionales no quedaron en primer lugar en las últimas elecciones francesas no está gobernando el partido justicialista ni el radical la argentina etcétera etcétera Colombia pasó lo mismo con el caso de Bukele jovencito y con una propuesta distinta estaríamos cerca de ver eso realmente en un país tan tradicionalista lo bueno de esto José Luis es que cuando tú segmentas el electorado te das cuenta con que de los 8 millones que están llamados a votar de dominicanos para el 2020 hay 5.2 millones de dominicanos que no están cooptados por la partidocracia que no tienen compromiso con los partidos tradicionales ni con ningún candidato a esos 2 millones y medio que representa la clase media hoy le estoy diciendo ustedes ustedes no pueden estar al margen de este proceso social que vive la república dominicana les pido que participen a los 2 millones y medio de dominicanos que dicen que no van a ir a votar las proyecciones indican que hay 2 millones y medio de dominicanos que dicen que en el 2020 no van a votar a ustedes les invito a participar les invito a decirle a la partidocracia tradicional ustedes están equivocados y el país no es de ustedes el país es de todos los dominicanos permítanos permítanos llegar al gobierno y vamos a llegar de la manera que hemos vivido con las manos limpias con las manos sueltas y con las manos firmes para redimir a este pueblo en lo político en lo económico y en lo social bueno gracias a Carlos Andrés así es muchas gracias a Carlos Peña a ustedes hemos tenido una entrevista muy movida y agradecemos tu presencia aquí por las ideas nuevas nosotros esperamos que te haya gustado volver a la silla donde antes te sentaba no esta es mi casa esta es mi casa gracias a Carlos Peña gracias a Carlos Peña